del pelo te hubieras agarrado ayer y no hay nada como comer los jocotes ya le dije que hagamos frescos de jocotes ahora solo tu poco tu coco loco miren una pregunta nosotros ahorita acabamos de regresar de méxico vaya la pregunta es la siguiente cuando cuando yo me conecté con estas bichas la wendy la heidi creo que estaba también la jenny y la carmen dijeron que el ismar le estaba preparando unas comidas bien ricas y la americana también entonces yo no yo no me quedé así como será será cierto o es sarcasmo solo que yo voy a decir la verdad solo que una vez y la cerca cocinó y se hizo uno relleno yo está pero desde ese día han cocinado hasta limar y son uno uno unos pibianes en crema divino pero ahí la que le llaman la rica que hizo pollo como pollo navideño ay mira que delicioso es que ese día de los rellenos fue que la regaron porque los jotes por un lado el huevo por un lado se hizo todo pero también de papa y de jotes y todo se hizo junto sabe quien ha sido el fresco este día la sarca Henry ah no se hizo le echó un huevo ajajote dicen que fue un accidente dicen que fue un accidente que le volaron los ajos y le cayó un poquito algo el fresco está fermentado nada menos el tamarindo fresco pero nada que ver porque no estamos en cocinando el fresco lo hizo la tía Yanny ella lo hizo con un gran amor ella desde el domingo había dejado el tamarindo fermentado pues si pues el ajo que tiene que ver el ajo espérame espérame ella empezaron a decir que el fresco estaba podrido no el fresco fermentado es el fresco fermentado pero la pregunta de él o el ajo espérame espérame es que Henry se andaba mal de la presión creo y él se tomó un ajo y lo que estaba era la telita que le había caído no es que tenía saborado es que la cosa fue así yo estaba en la parte del fresco y vi la telita del ajo y el fresco y le dijo a Henry tiene la cosita del ajo y ya vino el y armó el gran escándalo y ya lo tenía quien es? Henry y él mismo le había echado el ajo y el fresco pero o sea que Henry lo que hizo es bromear con ustedes pero pero yo lo que digo va que será que esta bicha le sigue el jueguito a Henry que será? que será? calma no me movimos nosotros ese día porque mira sonrisa junto yo o sea que en estos días que yo no estuve aguasas de vistas así bien si hubiera si hubiera si hubiera si hubiera estado cocinando no estamos en cocinando me quiero revisar mi teléfono a ver si a ver si hay parejita nueva si supiera ajo ese fresco todos nos hubiéramos quejado ajá cabal como digo lo raro es que la Wendy está siguiendo el jueguito vamos a ver que dicen las cámaras no si mirelo ve ay que lindo mire ve ay ya me imagino como le van a salir los hijos bien chelitos mire mire y ese carro parecía Uber para ir para abajo no bueno después ese ya se iba cocinando ahorita no más era porque será que ya hay parejita nueva aquí pues mire 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 cocinando después mire 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 este casamiento le digo yo, yo lo hice medio, y le digo yo, hola, le digo, pero entonces las bichas, porque me dijeron que ustedes han estado cocinando rico, entonces nomás llego yo y volvemos a lo mismo de siempre, me voy y regreso y lo mismo con ustedes, y entonces me dice la mexicana, mira, me dice, te voy a decir la verdad, me dijo, esos casamientos los hice así a la rápida, porque los bichos ya habían venido, me dijo, y yo lo que hice decirle, vaya, ya está listo, entonces prácticamente eso lo echó, lo revolvió y así me salió y después me dijo, mira, para que te calles te voy a hacer dos huevos fritos, solo a vos me dijo, y entonces, y porque ya había, creo que habían hecho huevos también, no sé cómo estaba, ya no había, cuando yo llegué, entonces me dijo, para que no digas nada, te voy a hacer dos huevos fritos bien ricos, y cabalba empieza a hacer los huevos, de repente me dijo, vaya, aquí está, y me lleva, me lleva los frijoles los mismos que el casamiento que me había dado, que habían hecho, y los huevos estaban tan, pero tan, pero tan, re quemados rechinados a mí ni me gustan los huevos quemados no, es que a mí me gusta mejor el huevo que esté todavía tiernita la yema, y no que me quede rechinada, como le decimos, que se pegue abajo y empiezan a revolver y así estaba, y entonces le pregunto yo, porque, pues iba, ustedes me dicen que habían estado cocinando rico, viejo, no, la verdad, si está, quizá, como ya viene Camarón, vamos a ver, pues iba, pero, pues iba a tener a lo mejor, no, la verdad, no, lo que al día le tiraban lo de la comida, no, 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 la tía lee el futuro no, no pelear sino que como que te abuelvas un poquito no pelear sino que estaba haciendo conciencia ya preparándote mejor me estoy pensando que me operara para no ser igual que ella ahorita que pasamos le voy a decir que vos dijiste eso ya vamos a estar visitando y todavía les voy a pedir agua y él y usted prestar el baño a cada rato pero así es creo que el no más un poquito más alta porque en el día era un poquito más alta pero ella dijo que el día que más o menos el cuerpo de la Andrea tenía cuando ella estaba en su edad como la Andrea no, dicen que era más delgada como ella pero con más cuerpo así porque mi tía Lidia era nalgona y chichuda así caminaba pero si puede ser que como esta bicha tal vez un poquito más delgada pero imagino que tenía más pecho si es que lo que le falta es igual igual que la que ella una cirugía en la cara también ya empezaste por la dentadura pero te falta la cara otra que calladita se queda sal de ría yo tengo un chero también yo necesito una lipo ay hija una lipo no necesitas estas cosas gracias Carmen por lo que necesitaba un milagro volver a nacer no agarren la onda yo tengo un chero de los dientes también de cirugía yo tengo un chero de los dientes también de cirugía ah cierto de verdad a cómo voy a ir a ver a ver que hablando de eso espérame espérame diablo espérame que hablando de eso quiero ver no sé si fue sueño o algo pero pero a alguien le di los dientes estaban podridos de abajo y entonces yo te yo te yo creo que fue sueño y te dije y te dije vaya diablo hablarle a tu amigo porque necesitamos otro milagro yo creo que fue sueño pero me acuerdo de alguien que pero 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 me acuerdo que hasta le hacía así quizá por lo que me contaste y como la veía así le salía a pu de un hoyo que tenía aquí le salía a pu así yo creo que fue lo que me contaron de lo tuyo no 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 no